Señores, un partido de dos leyendas, Manoymar se enfrenta el día de hoy al equipo de Manovich Un crack que nos ha demostrado que no necesita hacer nada más para ganar el Balón de Oro este diciembre Pero Manoymar puede ser candidato también, todo puede pasar, son dos crack mundiales en que se enfrentan el día de hoy Y ya comienza el equipo de Manoymar a tener el Balón, manejándola, se lo dan aquí en el 10, claro que sí Al que sabe, este con velocidad, que velocidad este tipo, el primero se lo quita, encima si viene por el segundo también señores Viene por el tercero, finta, finta por acá, por acá, ¿qué querés? Este es por acá, este es juguetón, este es juguetón, un tunelito, adiós ¡Mira el disparado! ¡La gente se aleja! Es el 1-0 señores, ¿qué partido nos espera? Ya estamos 1-0 ¿Qué partido señores? Aquí está Manoymar, parece que está a punto de... ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¡Es un piscinazo! ¡Este es un piscinazo! Señores, si me lo preguntás a mí, es un piscinazo papá Es lo peor que he visto de ti Manoymar, sos bueno, sos ídolo, pero si estás haciendo esto, vas a perder fans No le hagas esto al fútbol, Manoymar, por favor, el árbitro tiene que ver, sencillarlo Va bien, viene, 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 dice que es penal, es penal, por favor, se acerca a mano el bicho y le dice ¿Cómo vas a pitar eso? ¿Cómo vas a pitar? Y a María, molestan al comandante, señores Señores, aquí viene Manoymar, tiralo afuera, Manoymar, por el amor al fútbol, hacer fair play Aquí se viene Manoymar, lo falló Ha ganado el fútbol, ha ganado el fútbol, señores Esto sí es fútbol Ay, Dios mío, me va a dar un paro cardíaco, esto sí es adrenalina, señores A mis 80 años, disfrutando de este equipo y este fútbol, señores Aquí viene Manoymar, la primera que tiene Manoymar, señores, le pega El portero, señores, evita, evita un gol de Manobichu Señores, de otro mundo este jugador, pero va a seguir intentando Aquí se viene, lo siguiente es jugada aquí, aquí está Pared, 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 la devuelve, señores Este le va a pegar La aceleración de la gente, sabe que ha hecho el gol de Manobichu El balón de ahora estoy, va, y aquí está también Manobichu Juego de piernas, por acá, por allá Eh, mamá, este es fútbol, Manoymar, se están haciendo locos, Manoymar Señores, Manobichu, se va encima, se la toca a Manuchu Este se la devuelve a Chile No, 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 no El amo del fútbol lo acabo de hacer otra vez, así de cabalera Apaguemos todos y vámonos de la casa Sí, sí, sí Es lo mejor que he visto en el 60 de mi, se ha pegado el partido Ganaban 8, ganaban 8 y Manuchu Ay, Dios mío